Estamos presentando este recomendable ministro de Agricultura, le estamos haciendo un llamado al presidente del Banco de Fomento Agropecuario, Banco Hipotecario, así como también a Bandesal, para que busquen los recursos para que se pueda realizar la recolección de café en los diferentes sectores del país. Y también nos acompañan para ver cómo se puede comenzar a trabajar en un plan de acción para recuperar el bosque cafetalero. Lo recalco, tenemos que dar la importancia al bosque cafetalero, El Salvador ya no cuenta con bosques, tal vez el primario andará por un 1 o 2%. Hemos perdido en la última década más de 200 mil empleos directos. Esa es una crisis en la que el sector cafetalero que por tantos años nos posicionó como país a nivel mundial por la calidad de nuestro café, hoy estamos en una crisis que no tenemos ni siquiera los recursos para que los caficultores puedan cosechar esta temporada. No tienen dinero ni para la peina de las fincas, mucho menos para la recolección del grano. Es una crisis que la tenemos ya encima. Este fin de semana debería de comenzar la corta para los bajillos e intermedios, y los caficultores no tienen de dónde porque no son sujetos de créditos ante ninguna institución financiera. Estamos haciendo un llamado al ministro de Agricultura porque él es el presidente de los gobernadores del Banco de Fomento Agropecuario, y son ellos quienes tienen que comenzar a redireccionar los fondos para que los caficultores salvadoreños, pequeños y medianos, puedan sacar adelante esta cosecha. Venimos ya en una situación de emergencia. Como bien decían los diputados, estamos próximos a iniciar la recolección de café y hay caficultores que no tienen ni para comer y mucho menos para pagar la recolección cafetales, que en buen salvadoreño decimos, embriñalados, o sea, llenos de maleza, porque no han tenido recursos para poder dar la peina. ¡Gracias!